y dios te bendiga salón adonai bendiciones para ti estamos en el programa revelando lo oculto me encuentro con énfasis ya todo el mundo lo conoce un artista urbano es un hombre que porta una palabra y un profeta un adorador un músico él es de todo y está aquí hoy estamos en la cabina de la esposa mía esto es d el centro y espada 700 mil títulos tiene la esposa mía no como esa jarra caballana por ahí y como la buscan y el centro y espada yo no tengo que hacerle promo a mi esposa ustedes saben que yo soy un tipo que yo apoyo a su esposa no como esta raca vaga que ni siquiera le quieren por un mentor de yo la madre de ellos se da vergüenza énfasis tú eres cristiano sí o no totalmente mi fe está sobre la roca plenamente pero que ya no totalmente cristiano y porque tú andas con pantalón corto y anda sin biblia más no tengo con la que porque me da mi gana soy un cristiano que me da mi gana de vestir y andar como yo quiera no puedo yo no hay librería verdrío pero anda como yo quiera te entiendo yo sé énfasis pero si tú eres cristiano y este ejemplo del señor digo yo porque tú tienes mucho tiempo cuando te eres cristiano te hay una palabra muchas veces te hablan luego que tú eres creyente pero mucha gente me dice porque no los frutos el tipo parece raro extraño te extraño pero dice que tú no eres cristiano pues no tener hasta el cuello y cuenta vaina versace que entonces no por qué no te va a llevar no no pero eso soy yo yo también la pregunta porque tú no la cuna no yo tampoco yo vine a ser entrevistado también estamos juntos sí pero porque yo ando con un señor de tecnología ya eso me lo dijo el pastor anteriormente me la tecnología y ahí hay que andar con subirle la mano cuando no es una entrevista como estamos entrevistando la tengo señores yo no soy un cristiano así de que sea para dónde y por qué es fácil por la gente como tú así que me voy diciendo yo soy así no yo no el público que dice no soy yo porque yo sé que yo soy un hombre de dios estoy decepcionado no es fácil yo soy un hombre de dios el público que lo habla el público puede decir lo que quiere yo pues tira coño también diciendo que digan en el nombre del señor un coñazo también a un tipo que me da mucho una velocidad escano en mi próximo tema sale el próximo 9 para que los siervos lo bailen me interesa que los siervos bailen en el disco de escano es fácil porque va a llevar el diablo viejo la verdad existe la posibilidad de que sí pero puede ser que no eso está el señor nada más ahora el señor lo único que sabrá que me va a llevar ahora y tú lo sabes porque tú sabes más que la vez que el señor porque en la biblia no establecen nada sobre eso ahora no sabes en fácil por en qué mundo que tú vives aquí en la tierra donde vivimos todo lo que lo que critican y arremeten contra el pecado vimos todo el mismo mundo aquí en paz y profetizaban que el relajo si va a caer y que pasó se cayó vuelve ahora de en el lado por ciento porque hice el ministerio de los hombres no fue que se cayó no me hicieron un par de bajas en algunos de los muchachos pero no 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 fue pues fui yo mismo que me desea un poco un poquito el proyecto se lo pase a los muchachos para que lo manejaran y por eso vuelve ahora no fue de que yo ahora vengo arreciando contra el mundo en paz y el pueblo alguno me atacaron barro no tiene cara al suave ahora por ella un mío de le duro yo hablé en contra la silva wendy que ella dijo que a su esposo que la gracia es oral que un despertar hablando del bolón y mucha gente que está mal ahora que tú entiendes que el sexo oral es de dios o no es de dios lo que ella dijo está bien o está mal el sexo oral ni es de dios ni no es de dios es de wendy es tuyo es mío y del que lo practica eso no es un problema de dios soy la gente que quiere meter ahora a mí mi fuerza eso no tiene que ver con dios ni con nada aquí la gente quiere espiritualizar todo entonces lo que ella dijo está bien hay que mamar su sexo oral tiene que hacerlo los cristianos que son casados tienen que aceptar su vaina mi hermano porque si su esposa quiere usted no puede contraer cómo no comprar con base bíblica que eso de dios y hay que comparar con base bíblica claro porque los que no es de dios si no vamos a eso muchísimas cosas que no están en la biblia que ustedes la practican hay cosas que no están y hay cosas que están en la biblia que no la hacen ejemplo ningún cristiano cumple los demás la validad énfasis todo el melisito pero no me conviene quién dijo eso la biblia pablo blando pablo blando se llama pablo no pero lo digo pero porque lo dijo pablo apropada entonces entonces pablo no era nadie un hombre revelado con un tipo que está en la biblia que escribió una cuanta cosa eso está bien yo lo hago bien hay muchísimas cosas que pasa entonces tú no crees pablo que él dijo hay muchas cosas de pablo que también pero hay otras que no voy en dios a pablo pablo dios entonces yo no puedo comenzar a aplicar el seguir a pablo como la biblia habla del seguir a al hombre como si fuese cristo yo no voy a endeosar a pablo tampoco pablo hizo muchísimas cosas pero pablo era un pecado al igual que cualquier otra persona eso es sencillo está inspirado por dios nadie me lo puede sustentar por la vida sustentame que los escritos de la biblia están inspirados por dios más que tú no me lo puedes sustentar búscame la biblia que todo lo que está escrito fue inspirado por no que nosotros no eso no te escrito no no nada no eso no te inspirado por dios tú no lo puedes y por quién fue por los hombres a pasar un par de cositas historias y vainas que la gente ahora la sustente de que fueron inspirada por dios para que la gente la siga a ley cabal la biblia no pues tú no puedes sustentar por medio de la biblia que la biblia pues se fue inspirada por no hay forma de sustentar la biblia y insto a cualquier profeta cristiano pastor etcétera a poco entonces eso es que estamos predicando que estamos hablando o nosotros tenemos que predicar las buenas acciones porque nosotros tenemos que predicar la esencia de cristo depende entonces para dios no es pecado no no puede ser pecado no puede ser pecado porque puede ser pecado porque eso son cosas que tienen que ver con nosotros no tienen que ver con alguien que va a cristiano no está mal cristiano no cristiano todos los cristianos pueden hacer lo que quieran cuál es el problema hay cristianos que eran asesinos en la biblia que es peor y dios se convirtieron aquí se repitieron había cristianos que mataban gente que se convirtieron a donde convertidos mataban gente claro cristiano tú sabes tú sabes dime quién ok vámonos para su amigo morro esa muerte como tú me la justifica la muerte de su amigo morro énfasis fue un juicio háblame que juicio de adónde háblame de los niños que mandaron a que mandaron a matar en la guerra que decían mátalo para que no cobren venganza ese juicio que tienen que ver esos niños con ese año colateral énfasis por lo que dio dios háblame háblame del pueblo de israel que el pueblo de israel hubieron cadáveres en el desierto tuvieron gente que murieron hubieron gente que fueron sacrificadas y asesinadas sencillamente porque el señor libertó al pueblo de israel de egipto y le digo ustedes van a hacer libertad y por qué desde egipto dentro de todos los procesos que pasaron hubieron muertes que fueron que son infundadas que son justificadas porque si tú me dijiste a mí que saliera de egipto porque tú mataste a toda esa gente que porque sacrificaron un cordero y la uniciencia y la unisapiencia de dios dios no sabía que iban a hacer un cordero en el desierto es decir que a dios se le fueron los poderes se le olvidó que en el desierto iban a hacer el desacanto que hicieron significa que hay premeditación la pregunta es quién tú eres para justificar dios no es que yo no 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 es decir dios te dice no matará pero él puede matar que puede matar de dios es que le dio ok 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 el dueño de la ley nosotros fuimos hechos imagen y se me hace de dios ah pues yo me puedo contra decir también porque yo puedo matar también porque si fuimos hechos imagen y se me hace de dios y dios y dios dice que no mate y él puede matar yo también yo me puedo decir que no mate yo puedo matar también a dios no le agrada a dios no le agrada que alguien cometa un pecado un error y si tú lo comete y tiene una caleta de corte te quita la vida que tú vas a hacer con memoria que pasó entonces hay cosas que tú no puedes hacer no rompe el límite ahora no como de la luz comió la mujer no se nos busque alguien que es eso de adán eso tiene diferentes tipos de teoría no te vayas por ahí por el tema de adán que ese es el force más grande que tiene en paz y en paz y es creíble clara papi que clara a donde clara clara pero donde clara hay un texto de la vida donde dice que el diablo manda a su ausencia otro que dice que fue entonces en paz y en paz y una mujer que ha vuelto un hijo tan picado depende de la condición o la condición depende y si esa tipa la violaron y ella ella no quiere tener ese más recuerdo que hacemos que lo tenga pero está loco tú de que tú me estás hablando a mi muchacho énfasis énfasis si te violan la violaron entre ocho hombres y ella no sabe de quién va a salir y la violaron pero tú sabes que tú vas a hacer la vuelta no que lo den para afuera mi hermano porque es esto y yo y yo quién soy yo para yo mandé en el cuerpo y en la vida y en las decisiones que ella querrá tomar entonces yo voy a pensar en una vida que no ha nacido cuando hay una que ya está viva que está crecida que tiene trauma tiene coeficiente que está sufriendo eso es para loco nada más una persona subnormal nada más pensaría en eso y la mayoría la mayoría de iglesia está llena de gente subnormal eso es lo que es verdad si gente que no no tienen la capacidad de énfasis cuando venga cristo frente a frente yo que te lo voy a decir hice todo lo que pude padre hice lo que pude lidié con mucha gente ridícula mucha gente túpida fíjate que hice lo que pude utilice el sentido común el razonamiento la lógica lo más que pude estos tígeres utilizaron la biblia para hacer pendejada y justificar la estupidez pero nada papá es algo que tú quieras quitamos lo que tú quieras no lo que diga Wilfred ni lo que diga ningún otro pendejo ni siquiera lo que diga pablo porque pablo vivió su vida usted tiene que vivir su vida usted usted tiene que saber lo que usted hace con su vida entonces me voy a vivir a pablo ya no está pablo ya mamá pablo murió pablo yo no soy ateo yo soy cristiano y soy más polojeta que cualquiera polojeta porque creo en la mayoría de cristiano que tú lo ves por ahí lo que son enjuiciadores son enjuiciadores y anda tan pendiente al pecado del otro la vida dice usted usted antes de mirar la paja del otro tiene que estar pendiente de la paja suya que usted tiene en su ojo es decir que el cristiano no puede ni señalar ni enjuiciar ni criticar ni señalar y te lo justifican por la misma biblia porque la misma biblia en un texto te dice que no se puede y en otro texto te dice que no se puede a ver también tú como estás pensando como dios otra palabra para hacer como dios yo estoy pensando como dios si yo estoy pensando como a tu estilo a tu estilo cuando una persona utiliza el razonamiento cuando una persona tiene el diablo cuando una persona existe la posibilidad eso lo determina dios no tú pues si tiene el diablo me pido al diablo me pido eso es mentira y por favor y no me ven a hablar lengua ahora para que no me van a forzar para que los tigres digan voy a hablar lengua ya verdad porque te tiro tres camas y ya piso mesa y tú sabes me voy ahí también y tengo el codo así que yo desmonto a cualquier tigre lo desmonto en vivo rápido ustedes tienen la mala costumbre de que una persona que utiliza el razonamiento por el coloquista casablanca oye ahora para cristian casablanca lo desmonté yo en una entrevista aquí defendiendo el cristianismo a él pero claro que sí mi hermano hablando de la creación yo soy creyente mi hermano yo creo en cristo yo lo que no soy un estuco ahora siempre pero claro yo ahora mismo estoy llorando escucha mientras tú me estás hablando toda esa vaina que no tiene sentido claro estamos orando la mente porque hay que orar para protegernos de esa gente soldado del enemigo que no tira de tu chique que está siempre activo hay que estar siempre activo quieres quieres salir en el video de escanol no 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 es pasivo no 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 yo tengo música cristiana para los siervos y música impía para los impías y yo tengo el profeta joel para eso porque la mala palabra no me dejaron dinero ahora dejar de decirla me dejó mucho pero yo soy un tipo avaro que posiblemente no quepa por el ojo de la guja yo tú sabes hay mucha gente que está mirando es fácil el recasamiento es del diablo de dios el que si usted está viendo una vida infeliz nosotros en el ministerio de los hombres tengo un programa que se llama así promovemos el divorcio aquí en el país se tiene casi todo el mundo que divorciar hay personas y en el evangelio en el evangelio se ve la gente que se tiene que divorciar porque el primero que se divorcia de que no sigue la directrice que establece el señor si usted se salió de la de la directrice que el señor establece el primero que se ha faltado y cortado a su usted usted aquí hay relaciones y hay matrimonio que están hoy en día que no tuvieron la capacidad y el conocimiento de entender lo que era un matrimonio y hoy en día está una tipa aguantando en el tiempo y un tipo aguantando las discusiones montaderas de velocidad y vaina a una tipa cuando el tipo está trabajando sacrificándose botando el cuero por una pendeja que diga que hay que sustentarlo diga por la biblia que hay que aguantar la mierda aguantar la mierda una comemierda diga porque el señor está como medio loco esa tipa que mandala para el coño y esa tipa es fácil por esa de esa pesta del diablo como pesta del diablo pero es que tú estás maldiciendo esto es maldición mi hermano una tipa usted va a decirme a mí que una tipa que tenga un tipo que no entra trompado usted justifica diga por la vida que la tipa tiene que quedarse con el tipo no ahora y ahora que no usted tiene que soltar la agresión no se puede tolerar ni el evangelio ni fuera de la vida yo toco a mi esposa de 10 años y yo por ejemplo le entré a golpe porque me puse loco y de repente habló perdóname si usted le ha agredido una vez la va a agredir dos veces y si automáticamente si le manejaste en pecado a donde está en pecado y se va con otro hombre que se quede sola a donde que se quede sola eso lo dice tú ojalá y se case y ojalá y se case con un primo tuyo más bacano ojalá y sea primo tuyo para que te duela más por abusador y por agorpeador de mujeres yo fuese la esposa tuya y tú la agredes y me busco el más cercano digo para que te duela vámonos a la te lo permitía y donde dice la biblia que ya no se permite búscamelo te voy a dejar de tarea papi ahí está bien está bien si la mujer no permite ninguna cristiana no permite en su comentario escucha bien ningún cristiano permite que el recasamiento del diablo el recasamiento no es ningún diablo usted tiene que saber que usted tiene que renovarse conforme a los tiempos y si en este tiempo la mujer está viviendo un infierno en su matrimonio usted tiene que adquirir el conocimiento que usted necesita usted métese con un hombre que tenga las cualidades de las características que usted como mujer necesita y el hombre igual si usted como hombre usted está casado con una tipa y usted está viendo que esa tipa lo que es una discusión una pelea de una vaga y usted que resuelve en esa casa ese tipo no no entiende no 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 deja al diablo se manda 50 veces vaya ese medio ahí mi hermano y nos casamos con la otra sierva también lo recasamos 50 veces y predica igualito nos predicamos también y montamos una iglesia mañana también usted que uno va a estar cogiendo velocidad y que por el este son de otra gente que tiene un poquito más de conocimiento de la biblia y quiere montar la velocidad a los a los a los pobres infelices no hombre oye que ocurre el nombre de Jesús oye ahora ustedes son los que mandan juicio énfasis está bien el mamá me escucha usted está haciendo un bien de baratando un matrimonio que ese matrimonio lo que se está viviendo es un infierno ellos no necesitan irse para el infierno porque lo están viviendo en vida entonces tú agarrar y decirle a ellos el señor dice que tú tienes que estar que señor de que tú me estás diciendo que me estás diciendo que una tipa tiene que hacer con un tipo que le da golpe o un tipo tiene que estar con una tipa que lo que te mira dónde está el dinero mira dónde tú estás usted me parió mi hermano yo tengo que decir y qué es lo que está pasando es un matrimonio disfuncional y usted está tolerando está permitiéndote que por la biblia no puede preguntar dónde estaba dependiendo dependiendo dónde estaba que tú estás en la calle si nos vamos para la biblia tú supiste que el hombre puede tener cinco mujeres seis siete ocho nueve diez cuántas veces si tiene su cuarto para mantenerla no 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 te pasaste pero tú estás pasando por ignorante qué es lo que tú estás leyendo cinco mujeres no cinco los cinco seis siete ocho nueve los cuantos que todo el dinero y no es pecado pero y dónde va a ser pecado a dónde va a ser pecado enfrentamos la gracia pero y dónde va a ser pero qué tiene que estemos no podemos mantener la gracia no podemos estar donde tú quieras dónde puede ser pecado si tú tienes la capacidad de tú tienes el matrimonio pero pero hizo salomón lo hizo david y que tú me vas a decir a mí que no cuenta lo de salomón y david salomón era el hombre más inteligente del hombre más sabio que tenía la inspiración divina que era de nuestro creador todo hombre hoy que tengo una iglesia tú sabes que lo primero que pide cuando está hablando sabiduría como salomón y adivina si tú pides sabiduría como salomón fácilmente te llega un par de bailitas más como cinco o seis sí un cielo de jehová que tenga seis mujeres está bien pero claro si puede tenerla está bien yo estoy de acuerdo sin infidelidad y si tú y si tú eres pastor y tienes cinco mujeres si estamos todos de acuerdo usted puede tener 20 y dudo que haya problemas porque hay que respetar los acuerdos el matrimonio es un acuerdo de dos personas y si yo hago un acuerdo con 10 mujeres digo yo quiero 10 mujeres ninguna tan acuerdo digo vamos a buscar 10 más que estén de acuerdo cuál es el problema nosotros como seres humanos no podemos perder el norte del razonamiento y el raciocinó qué es lo que pasa aquí si hay un acuerdo el matrimonio es un acuerdo y si yo quiero acordar casando con 10 mujeres ¿Cuál es el Dios tuyo? 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 No, yo estoy pensando como así como... No, claro, esto es un sueño, es real No, esto es real, esto es real, no entiendo esto No, esto es real, esto es real Ay, Padre amado Y el acuerdo, señores, el cristianismo está volviendo a la gente estúpida El cristianismo está volviendo a la gente estúpida ¿Es verdad? Sí, claro ¿Por qué? Está volviendo a la gente estúpida, pero oye lo que yo te estoy diciendo Y oye por dónde tú vas Oye, tú estás pidiéndole que la muera el Señor Y el que... Yo tengo que hablar de verla con el Señor Es que Dios no va con lo que está mal, es fácil ¿Y qué es lo que está mal? Es una esposa, ¿por qué sé? Pero, coño, Wilson, en serio Si tú tienes la posibilidad de tú casarte con 6 mujeres Y las 6 mujeres... ¿Y está de acuerdo? Nada te lo entiendo No hay nada Es más, yo te lo voy a poner más cómodo Te voy a hablar de la fidelidad La fidelidad es personal Yo soy fiel a mi esposa Porque yo decidí ser fiel Pero si yo mañana me quiero... Yo me quiero meter con 5 mujeres Y mi esposa me dice a mí Yo no estoy de acuerdo ¿Y? ¿Qué? ¿Nos dejamos? ¿Nos dejamos? ¿Cuál es el problema? Ahora es que hay una complicación Ay, mi mundo se va a caer ¿Qué mundo? ¿De qué se va a caer? Nos dejamos y ya, mi hermana Y nos sufrimos Que nos vamos... Que sufrimos lo que se tenga que sufrir Se le da a las otras 5 metros tanto lo que sufrimos ¿Qué es lo que está pasando aquí? Énfase tiene... ¡No! Es que ese es el pensamiento correcto ¿Qué es lo que voy a tener montado? ¿Qué es lo que tú tienes fe de hoy? El Señor No va Con él Con esos temas Dice Uno, agresión Dos Si tú estás viviendo un infierno en tu casa Tú sabes lo que una tipa Dice Que tiene que tolerar a un tipo Dice Que come mierda Dice Porque tiene una relación cristiana Un tipo Dice Que el tipo Teniendo posibilidad Permitiendo Dice Que el hombre Dice Que lo cuente a pendejada Y tiene que Hay que perseverar Dice Porque el Señor ¿Que el Señor de qué? Perseverar en qué? Permitir que un pendejo Te haga la vida imposible Cuando fácilmente Tú tienes las cualidades Los dotes Tienes el físico Para tú conseguirte El hombre que tú quieras Y tú di que Que te va Que tú no aguantarías eso ¿A dónde? Es que nosotros no estamos aquí Y eso es bíblico Nosotros no estamos aquí Para estar jugando luchas con gente Y que lo yugo y la vaina Nosotros no estamos aquí para eso No fuimos llamados para eso Nosotros fuimos llamados para Nosotros fuimos llamados para Entonces tu esposa Puede tener Si te da acuerdo Cinco hombres Si ella va a hacer lo que yo voy a hacer Yo estoy de acuerdo Yo soy el que hace El 95% de mi casa No solamente económica En casi todo Si ella va a hacer lo mismo Que yo 50-50 Ella quiere tener 3 Y yo lo permito Dale Yo estaría de acuerdo Aunque voy más suave Gato menos Ahora yo a mí me convendría Que ella tenga 3 Oye Yo estaría de acuerdo No, loco no Eso es razonamiento y lógica No podemos ignorarnos Digo por meter a parte Énfasis Total razonamiento Lógica No, claro Reino ¿Dónde está él? Sin mencionar El que practica el pecado del diablo La paga el pecado Cuando hay acuerdo No hay pecado Cuando hay acuerdo Porque la vida te lo sustenta Cuando hay acuerdo No hay pecado Sin mencionar Que con la mujer Funciona diferente Porque el pasado del hombre Beneficia a la mujer Con la que tú estás en el momento El pasado de la mujer Le tumba valor Por si acaso Seguimos Está flojo tú Te falta un poquito más El señor tiene que iluminarte Un poquito más Una buena profecía Pero en la entrevista Está un poquito Ay, mi madre Bueno, mira Énfasis Ey, énfasis Ey Yo estoy sorprendido Con énfasis Cero velocidad Que hable de hoy arriba Tú no se puede Énfasis Hay muchos evangelistas Que se han hecho tatuajes Después de ser cristianos ¿Estás bien o estás mal? Yo no me lo haría El que se quiera hacer tatuajes Los cristianos que quieran Huelen, huelan Fumen, hierven Huelen, droguense Hagan lo que ustedes quieran Ustedes le van a dar cuenta a Dios Pero no se desmonta a velocidad A otra gente Ustedes Su conciencia ¿Tú estás escuchando? Pero es que la verdad Ey, para mí Que es un falle satanista ¿Pero cómo satanista? O algo raro Es que tu vida Es que tú Dile cuenta a Dios No es nadie Usted tiene que hacer Lo que usted quiera Con su vida Si de verdad Es este libre albedrío Es tú libre albedrío Va a venir una gente Y que ahí sí No, tú no puedes hacerte tatuajes 50 tatuajes Yo me lo hago Y predico la palabra Estoy bien Yo también un dragón Debería hacerte el dragón de Komodo En el brazo izquierdo Y en el lado derecho El de yoga El de los caballeros Y no es pecado ¿Y por qué puede ser pecado? ¿Tú sabes? Te hablo de Biblia Sí, sí, sí ¿Sabes que es un texto de la Biblia Que habla de un tatuaje Que anda por ahí De un tipo que viene por ahí Que tiene un tatuaje en el muslo Que se enreda en esa tripa Tú sabes que es el que viene Que dice que tiene su nombre tatuado Rey de rey y qué ¿A dónde en el muslo? ¿Dónde dice? No, yo no sé Ah, tú no sabes Ah, alaba la gloria Alaba lo que él vive Ay, mi madre Y un tatuaje determina nada Y allá tu cuerpo va a ser glorificado Entonces fue con impagno Ahorita, ahorita Mira para acá Dime lo que es pecado Yo te lo imagino Para yo saber Para cambiar todo Eso es comida Ay, eso es comida Ay, qué lindo Los cristianos Qué lindo Ah, pero ¿qué comida? Tú estás dañando el templo El Espíritu Santo ¿Por qué? ¿Qué era lo que comía Daniel? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué era lo que comía Daniel? Sí, pero yo comía ¿Qué es qué? Pero te estoy hablando de Biblia ¿Qué era lo que comía Daniel? ¿Cuáles fueron las comidas Que el Señor mandaba Instruía para que se comiera? Dime cuál es ¿Tú sabes cuáles son? Dime la tóra ¿Tú sabes cuáles son? Era los frutos secos Que van en silvestre Entonces come lo mismo Que dice la Biblia Yo no quiero esa comida Ah, pero entonces Lo mismo que esto Los otros quieren hacerse tu tatuaje Quieren huelar y fumar Déjenlo tranquilo Porque usted está en la misma postura Mi hermano ¿Tú sabes que él hizo una canción Dice, vamos a huelar Esa canción está mal Vamos a huelar Oye Parará Parará Énfasis ¿Qué es lo que le pasa a él? Hermano Cadena de oración Por el fecha rápidamente No, no No, no, no Cadena de oración Porque mira Ey, ey Mírame Este hombre está fundido Oye lo que hay Escucha profundo de la profundidad El cristiano Que beba refresco Como Wilfred Está impecado El guau El cristiano que coma pizza Porque tiene harina Ten pecado Ni huevos fritos Pocome El cristiano que coma huevos fritos Por el aceite Ten pecado Porque usted está alterando el cuerpo Con el aceite Lea No, no de noche Pocome El cristiano que come arroz Ten pecado Porque el arroz tiene almidón El cristiano que come yuca Ten pecado Lea mi hermano Y si tiene gastritis Y le está subiendo el reflujo Y come azúcar Y si come papa Ten pecado también Porque está maltratando su cuerpo Es más Eso se puede considerar Que usted se está autosuicidando Que es peor Porque si usted tiene gastritis Y usted sabe que usted no puede comer papa ¿Y qué tú comes? Lo que me dé mi gana Porque yo no lo veo de la misma perspectiva Que tú lo ves ¿Tú comes pizza? No, sí, claro Yo sí Claro, tú ten pecado Yo soy un pecador Yo me voy Tú no Cuédate mi hermano Ay mi madre Claro, yo no tengo ese dogma Que tú tienes mi hermano Es que si yo me voy De que es lo que es pecado Tú no puedes montar Tú no puedes hacer una pregunta ¿Tú le tenes de Dios? Claro, totalmente ¿Pero qué temor tú tienes Cuando tú hablas de él? Totalmente Y de él Yo le estoy hablando de él Yo le estoy hablando de ustedes Es que tú estás rompiendo Lo que él dice Señores, ustedes tienen que Deja estar mencionando a Dios En sus temas Ustedes van a tener problemas Todo el que se considere profeta Y cosas pendejadas Va a tener problemas Ustedes están utilizando El nombre de Dios En vano Dejen de estar metiéndose En las cosas de Dios El nombre de Dios Mejor ni lo menciona De eso Tú le tenes de Dios Ustedes están utilizando El nombre de Dios Para meter cabra Y para meter cupo Y hay muchos matrimonios infelices Con esa chicha que ustedes tienen Hay mucha gente que han vivido Por eso es que Los creyentes No duran en el evangelio ¿Por qué? Porque ellos entran al evangelio Entendiendo que se van a topar Cristo Y dicen Vean los pies de Cristo Y se quedan buscando Los pies de Cristo en su casa No lo ven los pies de Cristo Después del culto O después de la vigilia Donde se convirtieron Tienen que aterrizar más la realidad Porque el evangelio está cambiando Y usted tiene que renovarse Conforme a los tiempos Si usted no entiende Que usted está lidiando Con una generación diferente Que piensa más Hay dos o tres ridículos Pero una generación Que está descubriendo la verdad Está entendiendo muchas cosas Hermano, miren Escúchame Ores por énfasis Mira, yo estoy callado Yo estoy callado Aquí sorprendido Callado Ores por énfasis Que está mal, errado ¿Te puedo hacer una pregunta? Hay un problema ¿Quién fue la primera persona Que se asonó un pollo? Yo no sé ¿Y cómo la persona descubrió Que el pollo se sazonaba? Yo no sé ¿Cómo la persona descubrió Que el arroz se sacochaba? Que tú podías Tú estás bien, Wilfred Miren Yo quiero que ustedes sepan Que estos tigres Están forzando demasiado No viven en un infierno Ni en sus matrimonios Ni en su iglesia Y si el pastor Se está robando los cuartos Dígaselo Usted es un ladrón No pueden coger velocidad El señor El que va a hablar contigo En lo que el señor habla Yo lo voy a decir a usted Señores Señores Vamos a por énfasis rápido Ahora Hay por a por él Énfasis tiene el diablo No, claro que sí Cuando hay lógica En la mente Metido por dentro Danza, danza No, no Yo danzo también aquí Te enseño un par de códigos también Tú sabes Porque si nos vamos ahí Nos ponemos ruling aquí Los dos Sí Que yo cualquier Si usted viene Y se pone ruling Nos ponemos chuki Los dos aquí Rápido Te estoy diciendo Porque aquí estamos Hablando de una entrevista seria Y si usted viene Y que mete esos códigos Dique por intimidad Yo no con intimidación De ningún cristiano Ningún profeta Ningún pastor Dique por intimidad Dique para mover Dique masa y manipular Para que estemos claros Énfasis Énfasis Y era lo profeta Que yo más entiendo Que tiene el ki Tú Tú Pero la palabra dice Que el espíritu Se sujeta al profeta Y si usted Tiene una entrevista Donde usted está estableciendo Un diálogo X Y usted se descontroló Usted tiene más diálogo que yo Para que tenga una idea El espíritu se sujeta al profeta Si usted no tiene control De su espíritu Usted puede decir Que el diablo Y usted anda Está bien Énfasis Pregunta Para ti ¿Quién es cristiano? De lo que está en el medio No puedo determinar Quién es cristiano No sabe El Señor es el único que sabe Nosotros tenemos que respetar Las determinaciones del Señor El Señor es el único que sabe Nosotros lo único que no Nosotros no tenemos opción De hacer el mal Nosotros tenemos que hacer el mal Está bien Alguien que venga de la calle Y esté dentro de la imagen Lo convertido Pero esté bebiendo romo Está bien Pumando cigarros Es lo mismo que ¿Pero qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Depende Porque si la persona Que está bebiendo romo Es alcohólica Un alcohólico El alcohólico Está afectando su cuerpo La Biblia dice Que nosotros tenemos que amar Al prójimo Como nosotros mismos Significa Que tú tienes que quererte Lo suficiente Para tú apartarte De lo que te hace mal Por ejemplo Si haces tatuajes Yo no me hice Arete nunca en la vida Ni tatuajes Porque yo entendía Que a mí Me iba a hacer mal Yo personalmente entiendo Que si a ti el alcohol Te hace mal Tiene que alejarte el alcohol Una pareja Una vez que se acercó A mí Me dijo Nosotros nada más Estamos bien Cuando fumamos marihuana Yo le dije Ustedes tienen que comprar Una onza Para que fumen Y se entiendan heavy ¿Quién soy yo Para contradecirlo? Para adivinar Lo que yo le metí El contracódigo Digo La marihuana Tiene dos desventajas La primera desventaja Es que a la larga Te va a poner a borrar Cuando te pone a borrar Tú supiste Que tú comienzas A perder la noción De una que otra cosa Y van a comenzar A venir los problemas Intrafamiliares Porque tiene Sus efectos cerebrales Y la segunda La marihuana hace que Al tú estar en un trance Cualquier espíritu Puede hacer posesión De tu cuerpo Te puede hacer Cometer una locura Y es que viene gente Y dice Ay yo no sé Lo que pasó Fue que yo me metí Una vaina No es que usted Estaba entre los dos mundos Usted estaba en el limbo Cuando usted está en el limbo Usted no tiene la mente cuerda No tiene la mente cuerda Usted sabe que cualquier Espíritu raro Que ande por ahí Se va a meter En el cuerpo de usted Y puede hacer cualquier Pendejada Esa es la ventaja Entonces ¿Cuál era Tu atadura En el mundo ¿Cuál era? La cocaína En el mundo La cocaína Que era ladrón Era mujer Y la alejante La estrela Y por qué la alejante Porque no me convenía ¿Por qué es pecado O huele? Lo que pasa es que no es pecado Porque es tu cuerpo No es que sea pecado o no Porque hay personas Hay personas que cuando Vienen a ver hueliendo Predican hasta mejor Hay predicadores que huelen Y tú lo sabes Una pregunta ¿Me haces hablar? Yo no sé Pero que yo no sé Es que yo no sé nada Y ahí es que verdad Que la unción Es que el espíritu baja Cuando están huelidos Y arrebatados Énfasis La droga mata Sí, estoy de acuerdo Y el azúcar también Entonces hay que dejarla Y fácilmente Es peor Es más silente el azúcar Es peor Y la grasa también Con el terol Tú supiste, ¿verdad? Sigo hablando Hay cosas que son peores Yo no sé en qué mundo Yo no sé qué mundo Inteligente Tú sabes que eso Tiene eso igual Que el magnesio Tú sabes Todo lo uno tiene Que necesita el cuerpo Los metales Los minerales Y la vaina Tú lo sabes Tú sabes que tú Estás propenso A muchísimas enfermedades Y muchísimas pendejadas La falta de sol Que tiene que ver No te hagas Wilfred Que tú lo que estés Relajando conmigo Así mismo Muchísimas gente Que están enfermas Hay que orar por énfasis Rap, énfasis Hay que orar por ti Yo estoy de acuerdo Hay que orar por ti Todo el día Todo el que quiere orar por mí Ahora si su matrimonio Es un infierno Ore por usted Y su matrimonio Entonces hay muchos factores Que son infieles Por sus mujeres En su matrimonio Mal Porque la mujer La trata mal No cocina Si mi esposa no cocina Me trata mal Me habla mal Me humilla ¿Qué hago? Que tú eres un estúpido ¿Cómo tú Usted me casaste con una tipa así? Y nosotros estamos en ese tiempo Así que para casarse Con una mujer inútil Te estoy diciendo Que tú me metes Una batalla No, mi hermano Y la igual que la mujer La mujer El mismo Dios Se la va a revelar A mí Sí, el mismo Dios No, porque contigo Y esa cotobra Es que contigo Nadie puede Es así Es que tú tienes una lógica De muchos libros Que tú compraste allí Por ahí No sé Tú sabes que La mucha letra Mata el espíritu Tú sabes Ay, coño, muchachos Si al verdad Y usted te escucha A ti Maquiavelo Y te escuchan Está loco La mucha letra Mata el espíritu Eso tú solo puedes decir A dos o tres loquitos Por allá La mucha letra Mata el espíritu Y si tú Vuelves muy te vienes Al final Una pregunta ¿Tú lees mucho? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Dependiendo ¿Qué libro que tú tienes? El mío El Evangelio es un pecador constante Alguien dijo en la red Que era de yan Que es Illuminati Que es un pato No el diablo No creo Es verdad Es mentira No, toda la gente Siempre va hablando De los artistas Ustedes lo hacen a cada rato Con todo el mundo Y nadie dice ¿Han dicho a él Que tú eres Illuminati? No, pero yo mismo digo Que soy Illuminati Que soy eritiliano ¿Tú eres Illuminati? Sí, porque es que la gente Que habla de contenido Para que hablen de uno Soy Illuminati Y soy eritiliano Y me transformo Los martes y los jueves No, dependiendo del día La gente hay que darle contenido A la gente hay que decirle Lo que quieren escuchar El evangelio consiste en eso Comenta a todo el mundo Por favor Comenta a todo el mundo Y mande a Enfa Enfa a China Arrepentirse rápido Exactamente La mayoría de gente Que me va a mandar Arrepentirse La está llevando al diablo Y estoy seguro Que tengo la vida Más prófera que ellos En todos los sentidos Más tranquilidad Más paz Más sedumbre Más cuerdo Más aterrizado a la realidad O sea, tú tienes una relación Con Dios bien Entrevista buena Bueno, ahora mismo Tienes paz No sé si con Dios Cuando viene con Shiva Con Buda, con Krishna Pero hay una entidad Que nosotros estamos ahí Haciendo y peleando La buena ¿A quién tú reclamas? Al diablo Es que yo no oro Toda la noche Porque yo voy a estar Recordándole la misma Vaina a Dios Que ya él sabe Y que el señor Mira los problemas Pero tú sabes Cuál es el problema Que yo tengo Entonces te lo voy a recordar Todos los días Porque yo voy a Me voy a hacer cuenta Que Dios es una persona Que no tiene capacidad Yo voy a tratar a Dios Como una gente parapléjica Y voy a estar recordándole Todos los días Cada hora y cada momento Lo mismo Eso no tiene ni siquiera sentido Él sabe Usted cuando usted Habla con Dios Usted puede darle Gracias a Dios Por lo que usted ha vivido Por lo que usted tiene Por lo que le ha pasado Y no recordárselo Cada rato Como una persona Lo que dice la Biblia Es real o verdadero Dependiendo Hay cosas que sí Hay cosas que no Y nosotros no tenemos La capacidad Para determinar Si todo lo que dice La Biblia es verdadero Eso es sencillo Hay muchísimas cosas Que son falsas Y ahí yo te puedo hablar De diferentes tipos de historias Hay cosas de la Biblia Que pertenecen a Los sumerios A murabios Y un sinfín de vainas Que no son de la Biblia también Entonces eso Desmonta que sea Totalmente inspirado Por Dios Y que sea cierto ¿Qué más? Yo estoy hasta callado Pensando así No es que no puede decir nada No es que yo no Es que yo no creo No, eso está bien Ustedes creen que Utilizar la fe Es hacerse lo ignorante Y eso no tiene que ver Con el uso de la fe La fe no se utiliza así Ustedes utilizan la fe Con los dos tres pendejos En los barrios Y vainas Y dos tres ridículos Que tienen una olla Que cuando ven un saco de arroz Se vuelven locos Y ya con eso funciona Pero eso no es así El cerebro está ahí para alguien Y nosotros ¿Tú tienes el espíritu De que te caes a blanca? No, yo tengo un espíritu Grandísimo, muchachos Ah, que no me dice De qué color es Y si tiene peluco O no tiene peluco Ah, pero si yo Pero, ¿qué es esto? Eso está curando ¿Qué? Curando Ah, tú dices que curando Pero no sabes, decime No sabes, decime Si una gente que me dijo a mí Dice que Yo vi al diablo Digo yo Eh, bro, mi hijo ¿Y cómo habla? ¿Y qué fue lo que te digo? ¿Y cómo se expresaba? ¿Era ñato? ¿Era gato? Énfasis No, es abril Me voy para acá Casi para terminar Escucha esto Alguien viene a ti Dice un profeta Quien sea Énfasis Te mueres tu paso mañana Te maté el diablo Te maté el corazón Dios te cubra ¿Qué tú harías? Padre Que estás en los cielos Yo me muero cuando Dios quiera Yo me puedo morir hoy Si Dios lo determinó Me morir No tiene nada que ver Con ningún paradigma Ni ningún parámetro humano Es que nosotros Estamos a voluntad De lo que Dios quiera Y de lo que nosotros Queremos también Porque una gente No tiene que decirte Que te va a morir Si tú sabes Que tú estás comiendo Y tú tienes colesterol alto Y si tú sabes Que tú estás comiendo Mucha azúcar No tiene nadie Que decirte que te va a morir Si tú tienes gastritis Y tú sabes Que tú estás comiendo Lo que tú no deberías de comer No tiene que venir Un profeta Para decirte que te va a morir Es que tú mismo Te estás matando Te vas a llevar al diablo Te vas a morir Y te puede contar fácilmente No se lo quieren echar No se lo quieren echar La culpa a Dios El ser humano Está El cristiano Principalmente Está queriendo Estar Está queriendo estar Excepto a responsabilidades Y le conviene más Meterle la cuava a Dios No yo mataba a mucha gente Pero el señor me libertó Mi hermano Usted lo que tiene que dejar Es hacer su pendejada Mi hermano Y ya Y gente dice Tú estás como mayor loco Tirando la cuava a Dios De ridiculeces ¿Qué hacen? Diciendo No porque le ha puesto el palo Y yo creo que yo No mi hermano Lo milagro que hace Juan Carlos Garrega ¿Es cierto para él decir o no? Existe la posibilidad De que sí Yo creo Yo creo los tuyos también No 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 Yo te hablé de él Fue de él Yo creo los milagros No porque El don de fuerte Milagro Yo creo los milagros Claro ¿Por qué tú crees en Dios? ¿Qué tiene que ver? Y eso fue La verdad que yo voy a tener que Pásame el libro Nacho Que yo tengo ahí Mi hermano Yo creo en los milagros Y yo creo en Dios Yo creo que era un Dios sumamente Y la gente hablando Que es tibilloso Que era mentira No yo también creo En los milagros de tibilloso Yo creo en los milagros Mi hermano Pero porque yo creo en los milagros Tampoco tú me vas a forzar Psicológicamente A venirme con tu pendejada Tan pendejamente Así como en los políticos No mi hermano Tú probaste para la gente Ya con las manos Allá No yo creo en milagros De verdad Yo mismo he hecho milagros Nosotros somos milagros ¿De qué estamos hablando? Si nosotros El ser humano no conoce Su procedencia Se lo dije a Casablante No encontró que decirme El ser humano No conoce su procedencia Nadie conoce El factor uno El factor cero De la humanidad Ni la ciencia Nadie lo conoce Tú lo conoces Nadie Nadie lo conoce Nadie Ni la ciencia lo conoce Nadie lo conoce Énfasis Si tú eres un predicador Que va a salir de un altar Lo viste fumando marihuana Un cigarro Y va a pericar ¿Qué tú harías Si no el pastor Lo dejas pericar o lo paras? Pero yo he contratado El celo de Dios que te consuma Pero yo he contratado Predicadores Para hacer de la campaña Que yo hago Yo sé que son chugis Pero la gente le gusta ¿Qué? Y la gente se renueva con eso Es que no ¿Qué hacen? Chugis, chugis En todos los sentidos ¿Cómo? En todos los sentidos Ah, pues tú eres el malo No, yo no soy malo No, es mi hermano Usted tiene que entender algo Énfasis Usted quizá Usted quizá no caiga en eso Yo quizá no caiga en eso Pero hay gente ¿Y cómo te gustó? Lo escondió, lo escondió Duro Duro Lo escondió ya en la coca Durísimo ¡Uuuu! ¿Tú sabes? Tú juro, mi hermano Y la gente le gusta Y se sanan Y son libres Y se convierten ¿Para adivina qué? Hay que dejarlos Porque nosotros somos Nosotros los que tenemos Tres pesos La pregunta es Si Cristo viene ¿Tú crees que se va a hacer va? Eso lo sabrá Cristo Nosotros no podemos entrar ahí No, mira, mira Yo no voy a seguir No es que estos cristianos Esto me ha roto Una vaina aquí No, no Es que te va a dar Es que está casi danzando Que te tengo aquí Tú sabes Con la energía No, porque mira Es verdad, mira Ey Es una guanta No, no Es que no lo va a aguantar Es que cuando le están hablando A estos tigres De uso del cerebro Ellos no van a aguantar nada Porque es que el cerebro Hay que usarlo Esto no está ¿Y tú te crees que De acuerdo? Deciste ¿Cuál de los diablos? Porque hay varios ¿Cuál de los diablos? Me están curando Ah, no Yo no me estoy curando A verle su historia Papi, oíste ¿Cuál de los diablos? ¿De cuál cultura? Énfasis Esto está endemoniado Endemoniado Cuando usted se encuentra Con una gente que lee Una gente que tiene Tres pesos de cerebro Ah, endemoniado Sí Así mismo crucificaron Muchísimos cristianos Muchísima gente Crucificaron muchísimo médicos Muchísimos científicos Por dar informaciones valiosas Y agarraban Y lo sacrificaban Lo metían en el hoguer Y lo quemaban Y decían Ese tipo ni sabe Lo que está diciendo Porque decía Tú sabes Tú sabes Los médicos Las figuras importantes La historia Que nosotros perdimos Porque hay gente Como Wilfried Como ustedes Que están mirando Que creen que Una gente que tenga Tres pesos de cerebro Un estúpido O uno no entra En su ignorancia No, es una falta De respeto al intelecto Es más Es una falta de respeto Oye, el término A la semejanza de Dios Porque la semejanza De Dios nos permite Mucho libro Mucho libro Mucho libro Como Nicodemo No tiene un espiritual Oye, ahora Va a venir con Nicodemo A esta altura de juego No, dime otro mejor Otro mejor El de Nicodemo No, no force con ese Dime otro mejor Con el de Nicodemo No, eso force a mí Eso tú no puedes hacer Goldie Y a los rabacucos Guapa, guapa, mono No Mira, voy a terminar Esta entrevista Escúcheme esta palabra Oren por énfasis rápido Sí, oren, oren El diablo metido Oren Énfasis está raro Te extraño Dice vaina extraña Por favor Lo que no No entiendo No entiendo Oren por él Oren por él Lo que no tiene morada Aquí en la tierra Oren por su morada Mejor Ustedes están esperando Que Jesucristo Y el recasamiento No lo hacerte El recasamiento Está bien Y si su pareja Está haciendo la vida Imposible Señores ¿Tú sabes de qué matrimonio De gente que se casaron Y que la mujer La chamaquita con 16, 15 años Y tú la vas a atar A un matrimonio De una persona Que no conocía La información del matrimonio Que estaba viviendo El infierno en su casa Porque no tenía La información Ah, espera Usted me pregunta Si tengo mi esposa Ella no da hijo estéril Y yo tengo en la calle Otro hijo ¿Qué puede pasar? Tengo a los vivientes Pero si tu esposa No da hijos Y tú quieres tener hijos Y tu esposa no da hijos ¿Qué hacemos? No, quedamos sin hijos ya No, lo crían entre los dos Entre tu esposa y ella Y la otra también Entre los cuatro, cinco Si tenemos cinco hijos por fuera Y lo criamos entre todos Pues si tú no me das hijos Y yo quiero hijos ¿Qué hacemos? ¿Le espera el tiempo de Dios? ¿Cuál el tiempo de Dios Si tú no das hijos? Es que no hay tiempo de Dios Es que no hay hijos Es el hijo que no va a ver ¿Y Sara? ¿Qué pasó con Sara? ¿Qué pasó con Sara? Más bien la fuerza con Sara Esa altura de vuelta También tampoco Ah, porque se borre la Biblia No fue Sale en estéril No da más hijos Al tiempo de hijos La buscamos con las criadas En lo que Dios resolvía Y vaya Que buscó con las criadas Mientras tanto ¿Qué fe? Yo tengo más fe que ustedes Que Dios cree en un Dios de verdad En un Dios poder No un Dios ignorante Porque ustedes lo que creen En un Dios Que está encasillado en el libro Yo creo en alguna cosa En la que está en el libro Pero todo lo que se saque El razonamiento y la lógica De la Biblia Yo no lo puedo tolerar Porque yo tengo que darle Excelencia al creador de todo Yo voy a ver Señor, gracias Padre amado Aleluya, Padre Guarda énfasis Padre amado Y a un muchacho Bueno, Padre Pero está errado No entiendo La gente aquí te va Te va a adecuartizar De la mierda Cuando vengan Cuando vengan Creen que van a cambiar algo No importa Ustedes pueden hacer Lo que ustedes quieran Sus comentarios son basura No van a hacer nada Ustedes lo que tienen Que ponerse ahora Para los temas Ni siquiera ahora Tienen que hacer Su diligencia Trabajen Capacítense, estudien Y ustedes van orando En lo que se van capacitando Y estudiando Y trabajando Mientras tanto Capitalizamos Yo estoy ready Ustedes son los que tienen Que estar ready Porque ustedes van a orar Por una gente que está ready Es lo que yo Ah, eso si se va para el infierno Usted lo está viviendo Aquí en la tierra Yo quizá lo vaya a vivir allá Lo disfrute aquí Disfrute su vaina aquí Haga su diligencia Que ustedes creen Que Jesús es De plano suyo Y los ángeles Le falta La semejanza Pero la semejanza No la tienes tú Que por lo menos Yo honro y respeto al Señor Y no veo a Dios Como ignorante Y ustedes lo ven Como un estupe Lo encasillan Mérame Cuando no oiga palabra Que hablamos Él calla Y oren Porque si hablo No puedo hablar No es palabra Porque no somos No, no, no Mejor que Dios Trate contigo Oye que Dios Trate conmigo Tú sabes Porque Pablo Fuzanginario Por si en la iglesia Trate con él No, no Es que él no quiere nada Es que él no quiere nada Es un tío Pablo no ha casado Bien, porque no Si eso nunca ¿Por qué no se querís? Oye, ahora ¿Eso quiere casarse? Oye, Dios Pero va bien Va bien Vamos bien No, no, David Vamos bien Esbastín Hermano Shalom Bendición, hermano Esto no es personal Pero es hablando Es al serio ¿Qué tiene que ser la gente Para pertenecer a Sanedrín? Yo no sé Ah, ok Mira También Estudien Prepárense Trabajen Capitalícense Asesoría financiera Lo que está aquí en la tierra Porque usted no va a ir para el cielo Hace un estorbo Y hace un inútil Las oraciones en el cielo Como usted tiene cora aquí En el cielo no le van a funcionar Significa que si aquí usted es un inútil Y en el cielo no van a funcionar las oraciones Significa que aquí usted tiene que ser útil Usted tiene que ser una persona Que tenga algo que agregarle a la sociedad Si usted aquí es un inútil Sepa que en el cielo usted no va a orar Y como usted no va a orar en el cielo Eso es de la memoria Que le van a borrar la memoria Lo duro Porque la Biblia sustenta Que nosotros tenemos memorias Vamos a tener memoria en el cielo Por lo tanto Trate de ser una persona útil Piensa en lo que usted va a hacer en el cielo Si usted va a hacer bailarín Si va a bailar por el dance Si va a tener tubo Si va a ser ingeniero en el cielo Algo Por lo menos crea Muera con esa fe Para que deje de estar Recortándose Como un inútil Como un cielo inútil Como están haciendo la mayoría Casándose jóvenes Oremos por énfasis hermano Por favor Oren por 35 días Para que Dios se muñe en el mal Y saque de nuevo Porque lamentablemente Está fundido el tío Exactamente No entiendo que está pasando Él está hablando de un dios Que no entiendo Exacto Allá él Un día Dilo vas a la capítulo Exacto Me vas a la capítulo Yo estoy completamente de acuerdo No entienden Déjenos Chalón Dios te bendiga Y hasta la próxima Comparte este video Bendiciones Y iba a lanzar ahora Pero nada Está bien